Y llega ahora a nuestra mesa para este cierre de semana un gran actor colombiano que nos va a contar de esa segunda temporada de la serie La Hermandad, exclusiva de Claro Video. Se trata de su protagonista, nada más y nada menos. Recibimos a Manolo Cardona. Manolo, bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y con todos los televidentes y poderles contar un poco de esta nueva temporada de La Hermandad. Bueno, esto es una historia de venganza. Digamos que tiene mucho así como de thriller psicológico. Segunda temporada significa que las cosas van divinamente. Felicitaciones. Así es, así es. La verdad es que teníamos bastantes expectativas con la primera y cuando nos piden la segunda, primero fue una gran sorpresa, una felicidad enorme, pero dijimos, bueno, ¿ahora cómo vamos primero a superar el guión? Y además había muerto la mitad del elenco. Nueva nómina, consiga actores nuevos. Pero la verdad es que yo creo que la superamos. La superamos en historia, en actuaciones, en producción, en dirección, en todo. Y la verdad es que es una historia muy, muy sólida. Para los que no conocen de qué se trata La Hermandad, básicamente es la historia de Julio Kaczynski, que es el personaje que yo interpreto, que es un psiquiatra, digamos, experto en la mente humana. Tiene una tragedia y por cuestiones de la vida se entera de quiénes fueron los que asesinaron a su familia. Y él empieza una venganza a través de la mente, a través de empezar a conocer a las personas y a través de las fobias y los miedos empezar a acabarlos uno a uno. Pero se da cuenta que hay una organización llamada La Hermandad que permea absolutamente toda la sociedad, política, económica, social, etcétera, que toman justicia por su cuenta. Entonces él va a ir, digamos, en esa venganza. A hacer su propia venganza. Así es. Lo que pasa es que la primera temporada termina con una luz de esperanza que es la incógnita que tal vez puede que su hija esté viva. Entonces, digamos que esa va a ser en el parámetro donde va a empezar el personaje con esa dualidad. No, pues claro, y todos queriendo saber de principio a fin si la hija está viva. Bueno, y se va a meter en todos los problemas que no se pueden imaginar. La verdad es que es una serie de la cual me siento muy orgulloso. Manolo, la luz de esperanza para Julio Kaczynski que la hija esté viva, pero además la luz de esperanza para usted que es el productor de la primera temporada y que no sabía si le iban a volver a renovar contrato. No vaya a matar a todos los personajes de esta vez porque... No, no, ya no fue un despacito, ya no fue un despacito. Manolo, como productor, ¿qué hace uno en la segunda temporada para no repetir errores de la primera? Como productor, no como actor, sino decir, hombre, racionalizo de tal manera, la historia la cuento de tal otra. ¿Qué aprendió? No, muchísimas cosas, tanto del modelo de producción como tal, hasta de, como tú bien dices, dosificar la historia, dosificar personajes, meterle muchas más cosas. Esta temporada la verdad es que viene recargada, viene llena como de más acción, más trama, le metimos más romance, entran nuevos personajes. De Colombia entró Christian Tapan, que es un gran actor colombiano, que es de los buenos, entra a ser como de la nómina de los malos en la hermandad, y bueno, grandes actores y actrices de Hispanoamérica. Bueno, en la primera temporada fueron 14 capítulos. 14 capítulos. ¿Y esa planillada para cuántos? 12. 12. Rodado en México. Todo rodado en México, aunque no decimos, o sea, es una historia que podría pasar en cualquier parte de Latinoamérica, la rodamos allá, y no se dice exactamente dónde es, porque no queríamos, obviamente, herir susceptibilidades, porque es una historia bastante, a pesar de que es ficción, es bastante real. Y crítica contra las instituciones y la policía. Claro, contra todo, entonces, digamos que es, y la realidad siempre va a superar a la ficción, la verdad es que nuestros países latinoamericanos, desafortunadamente, tenemos esta problemática de corrupción, violencia, todos los problemas que ya todos sabemos, y aquí los tocamos en la serie, entonces, es una serie que cualquier país que lo ve, desafortunadamente, se siente identificado. Claro, puede pasar en cualquier país. ¿Por qué eligieron México? Por, primero, las locaciones, y era como el mercado natural que teníamos en ese momento, las facilidades para hacer como la serie, ese fue él en realidad. Manolo, ¿cómo se prepara un papel como el suyo ahí, que me parece un desafío grandísimo para un actor, pero que suena muy complejo, porque es un psiquiatra trastornado, lo desea usted ahora y controla a los demás por el tema de la mente? ¿Eso cómo se hace? Pues complicadísimo, la verdad. Claro. Muy complicado. Me tocó entrar a terapias, yo nunca había hecho terapias psicológicas en mi vida. ¿Pero por qué se afectó con el papel o por qué? No, primero porque quería saber cómo era una terapia, si iba a ser un psicólogo y un psiquiatra, quería entender cómo era una terapia, qué se hacía, etcétera. Pero hice dos terapias, una como yo, como Manolo Cardona, y la otra como el personaje, como Julio Kaczynski, con su problemática, con lo que le acaba de pasar, todo. Y bueno, un trabajo de campo bastante extenso. Excelente. Bastante extenso y amplio, que sí, la verdad es que es uno de los personajes más complejos que he interpretado en toda mi carrera. Pues Manolo, siempre será un placer verlo por acá, esperamos que haya tercera, cuarta, quinta temporada, para que nos siga visitando y nos siga contando qué pasa con la hermandad. Por lo pronto, ya saben, segunda temporada disponible en Claro Video, en esta plataforma, porque ahí es solamente exclusiva de Claro Video. Es correcto. Y para los que, para que lo tengan claro, se pueden meter por varias formas, www.clarovideo.com o bajan la aplicación en celulares, tablets, computadoras de Claro Video, y ahí lo pueden ver. La primera temporada y algunos capítulos están gratis, entonces pueden meterse, meterse, verla y si les gusta, métanse, yo les recomiendo. Además, Claro Video es una plataforma que tiene una librería espectacular de series, películas, documentales, entonces muy, muy recomendado que se suscriban a Claro Video. Manolo, buenas noches. A ustedes, gracias. Chao.